Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Se da inicio la ceremonia de lanzamiento del concurso de literatura y fotografía, fotolecturas. En esta ceremonia contamos con la presencia del doctor Jorge Muñoz Wills, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Murio Vargas Llosa, destacado escritor y premio Nobel de Literatura 2010. Igualmente, la señora Claudia Cavieses, creadora del concurso. Buenas noches. Creo que para todos los que trabajamos con adolescentes, y ahora justamente lo conversábamos, resulta un desafío motivarlos a leer. Daniel Penac decía que leer no es un verbo que se usa de forma imperativa. No se puede decir lee. Hay que enamorar a los chicos, hay que enganchar a los chicos, hay que motivar a los chicos. Tengo inclusive aquí presentes algunos exalumnos que me han acompañado en todo este tiempo, y que se quedaron enamorados de la literatura, y creo que funcionó. Literatura y fotografía es la idea. Si me ayudan con el powerpoint. Si empezamos a abrir, si abrimos una obra, la idea es que la obra nos cautive. Es la intención del autor, es la intención de todo profesor. Tirar la carnada, que enganche. Pero el problema, poco a poco, que vamos encontrando y que íbamos encontrando, es que resulta complicado motivar a los chicos que están cada día más pendientes de la imagen. Con esa intención, creamos un proyecto hace más de 15 años atrás, que combinaba la literatura con la fotografía en el Colegio Cambridge. Si me contamos a Jorge, y el alcalde, generosamente adoptó este proyecto para volverlo un concurso interescolar entre todos los colegios de Miraflores. Nuestro punto de partida en nuestro proyecto original fue la obra del doctor Vargas Llosa, quien nos acompañaba en la mente esta noche. La idea era tomar un fragmento, y como ustedes verán, este trabajo es bastante antiguo, no hay tráfico en la avenida Pardo, y es la foto que acompaña al texto. Es una foto que debe tener aproximadamente unos 12, 13 años. Aquí tenemos otro formato, por ejemplo, y esto es totalmente creativo de los chicos. El Terrazas, una invitación creativa del Colegio Champañá, y la cita, como ustedes verán, que engancha con la foto. ¿Qué tenemos entonces? Los objetivos que nos planteamos fueron estos, y que a la vez se hacen extensivos para el concurso que presentamos esta noche. Seguir los pasos de un autor, que en este caso Vargas Llosa, descubrir la ciudad a través de sus ojos, porque es la idea que los chicos se den cuenta que la ciudad y la literatura tienen un enlace. Se habla mucho de links ahora, pero el enlace debe ser personal, cercano, emocional. Acercar la literatura a su realidad, porque la literatura esté en la calle. No está solamente en el libro, no está solamente en el aula. Se vive. Y para esto, el trabajo en equipo se refuerza, se planifica, y da resultado como esta imagen que tenemos aquí. Otra cita, y acompaña nuevamente una imagen que ya no se ve, porque ahora el nombre del Colegio Champañá no está. Y aquí el alumno es capaz de darse cuenta del cambio urbano también. Que eso resulta bastante interesante, porque la ciudad también sufre cambios. Y el adolescente precisamente los percibe. Vamos a ir revisando algunos formatos. Se ha colocado la cita, porque no se ve claramente en la imagen, pero aquí tenemos el Colegio Reparación, por ejemplo. Un siguiente formato similar, la esquina de Donofrio, y la cita, donde se destaca además, en este caso, los chicos decidieron destacar el escenario. Este que quizás les ha llamado la atención en la exposición, que es externa, que es un long play, un disco de vinilo, para mí era el 33. Donde los chicos, en este caso, con la creatividad de usar el corrector líquido, tranquilos, escribieron la cita, y colocaron la foto, en este caso, de la avenida Diagonal. Como ustedes verán, los formatos han sido sorprendentes. Y yo, en lo personal, quedé y sigo quedando asombrada de su capacidad creativa, y los logros que se alcanzan. En primer lugar, por ejemplo, conocen más la ciudad, van más allá de lo habitual, son testigos de los cambios urbanos, como les comenté, porque a veces, inclusive, el lugar ya no existe. Me preguntan a mí, ¿dónde queda un determinado sitio? Y eso va a fomentar un logro que me parece que está en el próximo slide. Establecen un contraste, porque aquello que subo de moda, en algún momento, dentro del contexto de la obra, ya no lo está, pero genera, como ustedes verán ahora, un logro importantísimo. En muchos casos, se genera un diálogo familiar. Se le pregunta al papá, se le pregunta al abuelo, dónde quedaba un determinado lugar, y además, reconocen la ciudad, y en este caso, el distrito, que es sumamente interesante. Y lo más importante, que es el objetivo original, la literatura se acerca a ellos, y ellos a la literatura, desde otra perspectiva. Si seguimos revisando los slides, vamos a ver otros formatos. En este caso, ven la foto de la Plaza San Martín, al fondo, y está la cita. Esta era una mochila, que un grupo de chicas cosió, a mano, para presentar un álbum de fotos, que venía dentro de la mochila, con un juego de naipes, un cuaderno de recuerdos, porque el formato es totalmente libre. El Guayquiqui, aquí no saqué la cita, para que ustedes vieran el formato completo. Y este es un cuaderno, que lo tengo acá. Es un cuaderno Minerva, antiguo, no sé cómo lo consiguieron. Y que después se vuelve una caja de recuerdos. Entonces, en la primera parte, están las citas y las fotos, y luego, la creatividad, se pone en juego, en realidad. Siguiente. Otro formato, el IT, que es un escenario clásico, en este caso, de los cachorros. Siguiente. Y esta es una foto hermosa, que dejé al final, que es trabajada, la iglesia y la reparación, que se presentó así. Y ellos mismos, también se toman fotos, haciendo el trabajo. Entonces, como verán, esta foto es del 2006, aproximadamente, y como cerramos la presentación, cámara en mano, con una misión. Buscar al autor, en los parques, en los cafés, en las veredas, en las calles de Miraflores. Y creo que esta cita, es totalmente pertinente. La verdadera vida escolar, es la de los juegos, y los ritos. No se hacen las clases, sino antes y después de ellas. En las esquinas, donde los amigos se reúnen, en las casas particulares, donde se buscan, y se encuentran, para planear las matines, o los partidos, o las mataperradas. que paralelamente a las clases, constituyen la formación profunda, de un muchacho. Porque eso es, es un trabajo, que no solamente es una tarea. Se divierten enormemente, haciendo el trabajo. La verdad que la pasan muy bien. Y por eso, nuestra idea, la idea de la municipalidad, es incluir, en el proyecto, en la planificación, del programa del 2013, de quinto de media, el concurso. Y las bases oficiales, porque no queremos, que empiecen a trabajar desde ahora, sino en marzo, que los chicos tengan su verano tranquilo, se entregarán en marzo del 2013, pero para cualquier consulta, tenemos, la siguiente dirección, que está ahí, que creo que ustedes han recibido. Gracias. Muy bien, en agradecimiento, a la señora Claudia Caviesis, profesora de literatura, creadora del concurso, de literatura y fotografía, fotoletura, por la presentación, de este nuevo concurso. A continuación, domicilio, las palabras del doctor, Mario Vargas Llosa, premio nivel de literatura, 2010. El aplauso para él. Muchas gracias. Ante todo, quiero felicitar, Claudia Caviesis, por esta, iniciativa, tan original, y tan fecunda, veo que ha encontrado una manera de mostrar a los jóvenes que la lectura es una aventura que puede ser un enorme placer y que tiene, además, un efecto sobre la vida, que no es una actividad que esté separada, que sea marginal a la vida, sino por el contrario, que la lectura es una manera muy enriquecedora de aprovechar la vida, de conocer la vida y de operar a través de nuestras acciones en la vida que nos rodea. creo que incentivar la lectura es una de las grandes tareas que tienen hoy día los maestros, no solo los maestros, creo que también las familias, desde luego, porque sin la lectura o con pocas lecturas o con malas lecturas, la formación de un joven es deficiente, incompleta y que, por el contrario, los jóvenes que han aprendido la enorme riqueza que significa leer un buen libro y que se convierten en buenos lectores, van mucho mejor preparados para enfrentar todos los retos de la vida que quienes no han adquirido en los primeros años la pasión por la lectura. Me parece magnífico que la Alcaldía de Miraflores haya hecho suya esta iniciativa y que la haya extendido al conjunto de colegios miraflorinos. Como ustedes saben, de sobra Miraflores es una ciudad que ha dado muy buenos escritores al Perú, a intelectuales muy destacados desde la época de Ricardo Palma que fue un miraflorino, todavía existe allí su casa, que es un recuerdo vivo de lo que fue el tradicionista y de lo que significó en la vida del Perú las tradiciones peruanas. Y además es una ciudad que ha inspirado a muchos escritores. muchos escritores han escrito sobre Miraflores Julio Ramón Ribeiro por ejemplo que tiene muchos relatos muchos cuentos en los que Miraflores se describe y se describe no sólo con la elegancia con la que él escribía sino también con una profunda nostalgia. Él recuerda su juventud y me acuerdo un texto suyo que leí hace mil años en el que precisamente hablaba de los ficus de la avenida Pardo. Es un texto muy hermoso recordando lo que habían significado los ficus en su infancia donde iban a jugar él y sus compañeros de barrio. Creo que es muy importante que los jóvenes descubran que la literatura está asociada muy de cerca ¿no es verdad? a los lugares donde viven a las cosas que hacen a los problemas que enfrentan también a los sueños a los anhelos que tienen todos los niños cara al futuro creo que el gran desafío de nuestra época es crear buenos lectores enseñar a los niños que la lectura no es sólo una manera de pasar un rato entretenido sumido en la ilusión de una historia sino que de ese entretenimiento de ese placer se derivan enormes beneficios a corto y a largo plazo por ejemplo el conocer el idioma en el que nosotros nos expresamos nosotros tenemos la suerte de pertenecer a un mundo riquísimo de por lo menos 500 millones de personas en el mundo que hablamos español el español es una lengua maravillosa es una lengua antigua y al mismo tiempo muy moderna muy actual es uno de los grandes vehículos de la comunicación de nuestro tiempo pero para aprovechar todas las posibilidades que tiene ese privilegio que es el de pertenecer a una comunidad lingüística tan amplia tan diversa como es el español la lengua tenemos que conocerla y la mejor manera de conocer una lengua es a través de la literatura una lengua no se aprende en un manual una lengua no se aprende viendo películas o programas de televisión una lengua se aprende en sus detalles en sus matices en su enorme diversidad de posibilidades leyendo la buena literatura y conocer una lengua es absolutamente fundamental para comunicarnos con nuestros semejantes para expresar con precisión con sutileza con todos los matices necesarios lo que queremos decir y conocer bien una lengua es también la mejor manera de saber pensar de tener un razonamiento claro de poder distinguir matizar diferenciar precisar entre las las ideas que queremos expresar de tal manera que leer no solo es un placer aunque ante todo es un placer por supuesto sino también una manera de adquirir ciertos conocimientos ciertas facultades que luego nos van a ser inmensamente útiles en la vida yo podría pasarme mucho rato enumerando todas las ventajas los beneficios que tiene para un ser para un ser humano el impregnar su vida de buenas lecturas pero quisiera señalar uno más entre todos esos beneficios y es que las buenas lecturas desarrollan en nosotros un espíritu crítico las buenas lecturas nos hacen vivir unos mundos que son más ricos generalmente que el mundo en el que vivimos un mundo que es más perfecto que es más bello que es más coherente que es más comprensible a veces más sutil más profundo y eso cuando salimos de la lectura y nos enfrentamos al mundo real hace que cotejemos sin darnos cuenta sin saberlo ese mundo diario hecho de muchas rutinas y a veces de muchas decepciones y de muchos fracasos con ese mundo tan bello tan perfecto tan coherente tan seductor en el que hemos estado sumidos a través de la lectura y eso crea en nosotros una actitud crítica frente al mundo real y es muy importante que esa actitud crítica exista si queremos que la sociedad en la que vivimos esté viva y sea una sociedad que vaya progresando que vaya justamente superando sus limitaciones sus defectos sus deficiencias el espíritu crítico es el gran motor del progreso si los seres humanos no hubiéramos tenido espíritu crítico no hubiéramos salido probablemente nunca de las cavernas no hubiéramos llegado nunca a cruzar el espacio a llegar a otros mundos y justamente la buena literatura el vivir las experiencias tan ricas de la literatura hace de nosotros personas críticas personas inconformes con el mundo tal como es y deseosas de un mundo mejor de una de una sociedad más lograda más justa más libre más perfecta de la sociedad que recibimos así que como ven ustedes la buena lectura es algo absolutamente indispensable en la formación de las nuevas generaciones y por eso iniciativas como la de la de Claudia Cavieses que ahora se suya a la municipalidad de Miraflores son admirables y hay que aplaudirlas por supuesto y desearles también el mayor de los de los éxitos muchas gracias han sido las palabras del doctor Mario Vargas Llosa premio Nobel de Literatura dos mil diez a continuación señoras y señores el señor alcalde Miraflores doctor Jorge Muñoz se va a dirigir a todos los presentes lo recibimos también con el aplauso de todos ustedes apreciado doctor Mario Vargas Llosa querida Claudia Cavieses vecina Miraflorina y creadora de este importante concurso señores vecinos notables que hoy nos acompañan regidoras regidores directores de colegios funcionarios amigos todos hoy es una noche muy especial aquí en Miraflores definitivamente es un día muy rico y un día donde todos con alegría compartimos la presencia de un peruano notable como es el doctor Mario Vargas Llosa premio Nobel de Literatura pero sobre todo un miraflorino y miraflorino vinculado con su obra y además vecino notable también distinguido aquí en la municipalidad con la medalla cívica de esta comuna para nosotros la literatura tiene un significado profundo desde el inicio de Miraflores la literatura estuvo realmente vinculada lo vemos en el mural que está aquí afuera plasmado por este gran artista arequipeño Teodoro Núñez Ureta donde encontramos simbólicamente al tradicionista Ricardo Palma como el reconstructor no solo del distrito sino de la gran Lima después de la guerra con Chile pero hoy queremos darle un impulso distinto diferente a lo que es la literatura y la posibilidad de que los jóvenes puedan involucrarse con una mejor calidad de lectura y una mejor comprensión y además que incentiven su creatividad por eso que agradecemos profundamente también la buena iniciativa de Claudia recuerdo que hace algunos meses atrás Juan Carlos su esposo que se encuentra acá que es mi amigo de la universidad me llamó y me dijo oye queremos conversar contigo y como alcalde siempre uno dice y ahora los vecinos con qué nos vendrán cuál será el pedido pero fue un día mágico también porque no vino un pedido vino un aporte gracias Juan Carlos gracias Claudia ustedes nos vinieron trayendo un proyecto que cuando lo vimos nos deslumbró nos gustó nos fascinó y que ahora gracias a un grupo de personas colaboradores se ha transformado en un concurso que se denomina fotolectura y por eso hemos invitado esta noche a los directores de los 30 colegios para que se vayan familiarizando y que de alguna manera vayan sellando el compromiso que tenemos para desarrollar no sólo el concurso sino la posibilidad de que la gente descubra la magia de la literatura en este caso incentivados por la obra de nuestro novel don Mario Vargas Llosa cuando ustedes salgan van a poder ver unas mesas con algunas de las muestras que Claudia logró hacer con sus alumnos en el colegio Cambridge que muestran la creatividad de este gran proyecto y lo que nosotros queremos es que esto todavía crezca mucho más y por eso hemos convocado a 30 colegios miraflorinos para que los alumnos de quinto de media estén incentivados y participen en el concurso habrán tres filtros el primer filtro será el propio colegio que escogerá de los mejores trabajos tres trabajos de ahí llegará aquí a la municipalidad y hay un equipo técnico conformado también por Claudia y un grupo de colaboradores quienes seleccionarán y después pasará a un tribunal vamos a decir de honor no me gusta hablar de tribunal supremo porque no son otra cosa será un tribunal de honor un tribunal que finalmente decidirá quién o quiénes son los ganadores de este concurso denominado fotolectura estoy seguro que van a salir cosas muy interesantes y además bellas que están relacionadas con el conocimiento de la ciudad de la trama urbana como se ha mencionado y los cambios que esto va realizando se van realizando en la ciudad hoy caminaba por ejemplo con Pablo Alaysa que es un alumno que me ha acompañado todo el día en un programa que tenemos nosotros que se denomina un día con el alcalde Pablo un joven de 17 años de edad del colegio Pestalozzi me acompañó a varias actividades y una de las actividades creo más ricas fue ir a caminar y ver una obra en la calle Recavarren en nuestro antiguo Miraflores y le decía yo a Pablo mientras que caminábamos viendo la nueva trama urbana que hay ahí que se está repotenciando y le decía ¿te has dado cuenta que estamos bajo un árbol de moras? entonces de repente su inicial cara fue de sorpresa porque las moras miraflorinas como que se van perdiendo estoy seguro que recordamos las moras y estoy seguro que tenemos más de una anécdota con las moras en las calles como las hemos recolectado como las hemos consumido etcétera o como nos han manchado la ropa también hoy veíamos las moras con cierta sorpresa y redescubríamos un miraflores que por el paso de la modernidad o el tiempo y la llegada de la modernidad mejor dicho se va como que diluyendo entonces todas estas cosas de conocer la ciudad de caminar los puntos de fotografiarlos de tocar los lugares de sentir esos espacios es algo que estoy seguro vamos a lograr con este concurso que es muy importante para la ciudad y sobre todo para los distintos colegios participantes muchísimas gracias a todos por su participación muchísimas gracias a aquellos que han también aceptado ser miembros de este tribunal de honor que estoy seguro van a ser unos verdaderos y buenos juzgadores de un buen trabajo que va a ser lo que se va a terminar premiando y además compartiendo con la comunidad una vez que se tenga ya el ganador definitivo muchas gracias y a seguir creando han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores en este momento tendremos la participación de los presentes y si alguno desea formular alguna pregunta de los señores periodistas también que nos acompañan si ese fuera el caso pedimos que por favor las preguntas que se formulen sean estrictamente referidas al tema que hoy nos reúne si es así por favor levanten la mano para que le puedan acercar el micrófono y puedan hacer las preguntas muy bien de esta manera entonces señoras y señores la ceremonia de lanzamiento del concurso de literatura y fotografía fotolecturas ha concluido el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells agradece la presencia de todos ustedes gracias y muy buenas noches gracias 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 gracias